¡Ja, ja, ja! ¡Hola, nuevo amigo! ¿Estás despierto tan tarde? ¿Tendremos una pijamada? ¿Dónde están tus amigos? Podemos pintar con los dedos, contar historias, y beber fisipas hasta que nos explote la cabeza, y quedarnos despiertos toda la noche. ¡Sólo hay una regla! ¡Dejar las luces encendidas! ¡Encendidas! ¡Encendidas! ¡Encendidos! ¡No, no, no! ¡Qué desastre! ¿Cuál era la parte de abajo? ¿Y cuál es la de arriba? ¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Hey, nuevo amigo! ¡Esa área es restringida! ¡Nos vas a meter en problemas! ¡No! 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 ¿Por qué hiciste eso? ¡Luces encendidas! ¡Luces encendidas! ¡Luces encendidas! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Que lo advertí! ¡Panillas! ¡Panillas! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh!